Música Para mí el teatro es otro mundo, creo que no se puede comparar con nada. El teatro tiene una historia tan sumamente viva. Y me va a decirme que desde que empecé a hablar quería que me hiciera fotos, quería que me grabara, quería que me llevara a casting. Yo le decía llévame a casting. Un capítulo se hacía tres días a la semana y se repetía cuatro veces cada día. Y la verdad que fueron tres temporadas. La gente al final estaba enganchada como a una serie de la tele, ¿no? Y cuando venían comentaban en alto. He cumplido el sueño de los que tenía y uno de los más importantes, porque actuar en Mérida para mí ha sido una experiencia brutal. La música la descubrí cuando me fui a vivir a Madrid, porque anteriormente había así como tonteado un poco la guitarra y tal, y cantar también así como un poco, pero tomé la decisión de decir, bueno, pues me voy a preparar un repertorio y hago un conciertito, así para 30 personas, y luego, pues al final otro concierto para 60. Quiero llegar a todo, realmente. Es que no sé cómo decir qué quiero llegar. Quiero llegar a ganar un Goya, o quiero llegar a hacer cine en Francia, o quiero llegar a todo.